Buenas noches queridísimos amigos, bienvenidos un día más aquí al espacio de Pepita Vilayonga como cada día os digo, a vuestro espacio en estos momentos empieza el programa ¿qué es lo que os quiero decir con esto? pues simplemente que desde este instante podéis empezar a marcar S806 o S93 podéis llamar y entraréis aquí en directo conmigo o sea, ¿para qué estoy yo aquí? simplemente para esto, para poderte ayudar, para poderte orientar si tú tienes algún tipo de problema indistintamente como decimos siempre por los sentimientos, que si es por el trabajo, si es por tu economía o si te vas a poder comprar un piso, si lo vas a poder vender indistintamente cual sea esa situación tuya o esa dificultad tuya lo único que tienes que hacer es eso, ¿qué quieres? ¿una solución? pues eso es lo que tienes que hacer la solución aquí te la vamos a dar y cómo no, también la solución la tienes si tú quieres vernos personalmente, vernos cara a cara pues es tan sencillo como que tú te pases por aquí por la calle Mallorca 541 donde vas a encontrar a Pepita, a Rosa, a David, a Gloria, etc. a todos los compañeros que están aquí para ayudarte y guiarte hola, buenas noches hola, buenas noches, mira, yo soy Sagitario pero es para un hijo mío Virgo para un hijo tuyo que es Virgo pues dígame usted, señor Sagitario bueno, pues mira, era para saber que estamos solucionando unas cosas con el banco es para si lo ves tú que se arreglarán pronto vamos a ver tu hijo me dice Sagitario que es Virgo, ¿verdad? sí vale vamos a ver si se soluciona estáis arreglando papeles, ¿me dices? sí vale vamos a ver piénsame en la situación y en él, ¿vale Virgo? dígame ahí Sagitario que me pienses en la situación sí ¿vale? y en tu hijo Virgo eso es ¿vale? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si Virgo soluciona el problema pues vamos a ver, corazón ¿me dices centro izquierda o derecha? ¿eh? ¿me oyes bien, cielo? es que no te oigo bien, por eso te lo digo vamos a ver, espera, me echo el pelo para atrás ya está, ya me lo he quitado ¿me oyes ahora mejor? sí, ahora te oigo mejor es que con el pelo había tapado el micro esto es lo que hay pues vamos a ver, cariño ¿me dices centro izquierda o derecha? en derecha vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver bueno, vamos a ver oye, te digo una cosa ¿qué me? el problema que hay en el banco que tenéis que solucionar en el banco no se trata de ninguna hipoteca, ¿verdad? sí es hipoteca sí ¿y por qué me dicen aquí que aquí hay algo que no está bien? ah, no sé mira, te voy a decir una cosa fíjate tú me sale lo que es la entidad bancaria ¿vale? y esto es lo primero que me sale después me está saliendo el equilibrio sí, algo que se está buscando y algo que se está pidiendo pero fíjate tú que cuando sale la carta del dios oculto es que puede haber aquí algún tipo de dificultad si fuera para la hipoteca te puedo garantizar, cielo que en principio rápidamente no va a estar solucionado vale ¿vale? ahora que me dicen que puede llegar a tenerlo pero se le puede complicar algo yo también te lo digo en ese aspecto estaros atentos porque por lo que me dicen no va a ser llegar y besar el santo por desgracia no, no ¿vale? vale, gracias, chata ¿vale, corazón? vale, pues nada buenas noches y gracias buenas noches chatita me ha dicho chata yo creo que no me ha visto bien la nariz pero bueno se agradece porque es con cariño pues bueno nuevamente la línea está abierta ¿qué pasa aquí? te quiero otra llamada ¿por qué? porque quiero ayudarte quiero orientarte vamos a ver como esta señora por ejemplo que tiene este problema que es para una hipoteca pero me salen problemas si realmente vemos que hay una dificultad que es seria pues esto tan sencillo como para poder podéis venir aquí a la calle Mallorca 541 donde realmente podemos solucionar esto lo podemos solucionar pero ¿para qué? para que a ti por ejemplo si te ponen alguna dificultad alguna traba en el banco que por desgracia están poniendo demasiadas ¿vale? pues vamos a hacerte un buen abrecaminos para que estas cosas se empiecen a fluir y empiecen a irte bien ¿por qué no? pero te tienes que pasar por aquí por la calle Mallorca 541 hola buenas noches hola luna buenas noches hola preciosa mía ¿con quién hablo? con Virgo oh una Virgo dime corazón mío pues mírame a ver lo sentimental a ver que me viene muy bien cariño ¿te miramos con alguna persona en específico o no? bueno a ver me gustaría que miraras con un Tauro mirarte con un Tauro si a ver tienes sentimientos y si ves que podemos mirarlo pues vamos a verlo ahora mismo princesa vamos a ver que pasa aquí pues gracias piensame en Tauro ¿vale reina? si vamos a ver si Tauro que sentimientos tiene hacia Virgo Tauro Tauro que sentimientos tiene hacia Virgo Tauro Tauro vamos a verlo reina mía dime centro izquierda o derecha princesa pues izquierda vamos para la izquierda vamos allá a ver pongo espera que pongo las cartas más en el centro que yo las llevo muy para allá para que las veáis vamos a ver corazón bueno vamos a ver Virgo sentimientos no me dicen que no tenga corazón mío ¿sí? vale vamos a ver sentimientos hay pero dime una cosa tú la relación que tienes con él ¿vale? de una pareja estable estable no es no es que no vamos no hay nada de momento quería saber si podía ver ah vale porque fíjate tú que aquí me dicen bueno aquí sí que es verdad que hay unos sentimientos que sale aquí ¿vale? es real me dicen todavía aquí no hay ningún tipo de relación a nivel de pareja esto también es una realidad pero vamos a ver es una persona este Tauro que aunque tenga unos sentimientos es como si dijéramos cariño se lo está pensando como un poco a la hora de tomarse en serio a ver no es que no te tome a ti en serio cuidado vamos a entendernos lo digo a nivel de si tuviese que formalizar esa relación ¿vale? me dicen que de momento esta persona se lo toma como un poco muy a la jauja ¿me explico lo que te quiero decir Reina? bueno a mí me gustaría saber si va a dar algún paso hacia mí o si ves algún acercamiento vamos a verlo a ver los sentimientos te digo que sí Reina mía y esto te lo digo de verdad pero vamos a ver si esta persona va a hacer un cambio positivo hacia ti ¿de acuerdo? a ver vamos a ver hombre claro Reina porque hablando de sentimientos me están diciendo que sí lo único que lo veo como parado por eso te digo que no veo que haga ningún tipo de movimiento nada de momento ¿no? para que esto se formalice ni mucho menos lo veo parado quieto en ese sentido bueno pues vamos a ver si este tauro va a dar pasos importantes hacia Virgo a nivel de pareja vamos a ver este tauro hacia Virgo a nivel de pareja pues dime si en tu izquierda o derecha corazón mío pues izquierda otra vez nuevamente la izquierda pues vamos allá Reina vamos a ver que está pasando aquí vamos a ver bueno vamos a ponerlas todas bueno cariño yo te digo una cosa cielo tienes que tener bastante paciencia con este tauro bueno ¿vale? ¿cuánto tiempo hace que lo conoces Reina mía? pues hace cuatro años pero hace bastante tiempo que no sé vale sabrás de él porque fíjate el acercamiento me dicen que lo vas a tener ¿vale? sale aquí el cara a cara fíjate tú tú escúchame con esas orejillas cariño escúchame porque mira fíjate me dicen un acercamiento me dicen que lo va a tener o sea que tú con él vas a tener un cara a cara os vais a ver ¿vale? porque esto es una realidad ahora en el momento que se vuelva a acercar o vuelva a tener ese acercamiento porque hay un cariño especial hacia tu persona ¿eh? esto es indiscutible sí a ver de él respecto de la gente cuidado yo no voy a decir que este hombre este tauro esté locamente enamorado porque te mentiría no confundamos me dicen que tiene un cariño especial eso es cierto el sentimiento sale eso es real me dicen que tú con él vas a tener un encuentro un cara a cara sí que es verdad que aún así aún así te digo que en el principio que tú lo veas no me están hablando de que tú realmente vaya ya a iniciar ningún tipo de relación seria sí que me dicen que a partir de que volváis a veros hablaréis más a partir de ahí estas cosas son lentas ahora también te digo una cosa a ti ¿vale? porque si estamos hablando ya de una relación de futuro porque a ver amigos amigos conocidos conocidos pero lo que es una relación ya seria estable yo a ti te digo reina mía que con el tauro de momento no lo esperes bueno a ver me dicen acercamiento sí que lo verás sí es real ¿vale? que hay un cariño especial sí o sea todo esto no lo desmienten pero qué pasa que para tener una relación de pareja estable esto va a costar porque él también viene de una relación tú sabías que él tenía una relación ¿verdad? sí bueno de hecho él estaba casado ahora no sé si sigue así o si va a seguir mucho tiempo así o como lo veas hombre yo de momento fíjate tú me dicen dificultad con la pareja por eso te he dicho sabías que tiene una pareja o tenía una pareja ¿vale? porque me están diciendo que dificultades en esa relación la tiene ¿vale? pero es ruptura al final de entre ellos vale vamos pues mira te lo voy a mirar muy rápido si mi compañero no me regaña que me digan oye niña si no me regañan yo te lo miro en un momento ¿tú sabes algo respecto al signo de la mujer o no? pues no el signo no lo sé bueno sé que es la J el nombre no 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 me digas nada cariño piénsame en Tauro ¿vale? y preguntaremos por su mujer y él ¿vale? vale por esa pareja vamos a ver vamos a ver Tauro Tauro y esa pareja si van a romper o no van a romper si van a romper o no van a romper dime centro izquierda derecha cielo pues derecha ahora volvemos a la derecha bueno no esta vez a la derecha vamos a ver reina mía si no han cortado cariño mío están a punto de cortar esto te lo digo yo ¿vale? porque sale aquí la relación rota esto esto te lo digo yo cariño tarde o temprano porque fíjate tú que me están diciendo una situación que ya está yo te diría que este Tauro está ya un poquito ya está a las mismísimas narices de aguantar y soportar ciertas cosas es la pareja de él a este Tauro le ha hecho mucho daño ya cuidado en muchos aspectos le ha hecho mucho daño lo que pasa que hasta ahora no había tenido quizás el valor o la fuerza de poder dar ese empujón hacia adelante ¿vale? pero fíjate sale en primera línea y esto ya que te están diciendo reina mía te están diciendo que si no han roto van a romper ya vamos y entonces respecto a mí es que el acercamiento tendrá el acercamiento en el momento que haya esta ruptura reina mía y esto está al caer el acercamiento lo vas a tener pero tú me estás diciendo que no has sabido nada de él no, en este tiempo no, por eso quería saber ah vale ni has tenido comunicación y nadie te ha dicho nada de nada ¿no? no, pues no bueno pues sabrás del corazón porque ya te digo que la pareja se le rompe o sea que en este sentido ten paciencia porque como te he dicho antes de momento una relación de pareja es un no no, pero podremos hablar y se inicia eso sí eso sí cariño te he dicho que hay un sentimiento especial es verdad veros os vais a ver hablar vais a hablar pero en el momento que os encontréis no se va a iniciar la relación ya aquello rápido no, para nada hablaréis hablaréis y poco a poco las cosas por eso te he dicho que tengas paciencia ya pero no ves que es un encuentro casual o es un acercamiento porque me llama o como se comuniza o como no, no hombre, claro es que a mí el acercamiento me dicen una llamada y una bueno, no te miento te miento la llamada la veo después te miento yo veo un encuentro o sea, es como si dijéramos él pudiera saber por dónde te mueves y por dónde estás porque yo veo el cara a cara veo el encuentro no veo la llamada cariño ya veo un encuentro y a partir de ahí las llamadas es que digo no, cuidado al revés no se lo puedo decir a la mujer o sea, que en este sentido reina mía date tranquila cuando llegue ese momento habla con él y tira hacia adelante de la mejor manera que puedas pero ya te digo no esperes que en un primer momento cariño haya ya ese enfoque hacia la relación porque ya te digo que este hombre lo ha pasado muy mal y te digo que lo han fastidiado mucho y de golpe y porrazo no va a querer reanudar una relación bueno eso te lo muy presente bueno vale reina mía pues muchas gracias Luna a ti princesa un beso enorme cariño y muchísimas gracias por tu llamada un beso para ti gracias gracias a ti reina mía pues bueno nuevamente las líneas están abiertas y esto es muy fácil solamente con que marques ese 806 us93 entras aquí en directo conmigo o sea que venga quiero que empecéis a llamar a preguntarme que es lo que a ti te preocupa vamos a ver mira mientras entra la siguiente llamada vale mientras mis compañeros van pasando la llamada pues yo que os tengo que decir a vosotros yo lo que os quisiera mira aquí entra una llamada después explico un poquito también la parte de lo que es del facebook de Pepita os voy a contar un poquito lo que tenemos aquí en la calle mallorca 541 en la tienda lo de las citas privadas con cada vidente tarotista que tiene Pepita en su equipo ya os iré informando poquito a poco de todo esto un poquito hola buenas noches hola buenas noches hola cariño ¿con quién hablo? soy acuario muy bien princesa mía ¿en qué te ayudo? tengo un piso para vender a ver si ves que lo vendo pronto ay dios mío cómo está el asunto del dinero sí está fatal piénsame en este piso reina mía sí vamos allá vamos a ver si mi niña acuario va a vender pronto ese piso mi niña acuario se va a vender pronto ese piso o sea tú es venta no es alquiler no? venta venta perfecto dime centro izquierda derecha corazón derecha perfecto vamos allá esto es así ay que te había cogido la izquierda cariño no me has dicho una y tengo que respetarlo aunque se me ha ido la mano hacia allí no he podido evitarlo vamos a ver cielo ¿cuánto hace que lo tienes en venta? un año y medio madre mía ya ve mira reina lo que es la venta fíjate tú que me dices la puedes llegar a tener tú me dices llevas un año y medio que lo tienes puesto en venta y evidentemente tú date cuenta que a mí me están hablando un, dos, tres, cuatro y cinco te puedo decir a partir de medio año más sí ¿vale? de medio año más ahí es donde me dice que esto empieza a movilizarse vale es decir estamos en el bueno en el mes que estemos que ya hija mía a mí se me va la pinza me da igual pero fíjate tú se me va la olla ya porque no sé ni en el día que vivo te lo puedo garantizar reina mía pero fíjate tú que me dicen a partir de medio año más medio año más empieza esto a moverse me están diciendo me sale lo que es una pareja el piso es enorme enorme no lo es ¿no? no, no, no es un piso más bien para una parejita y poco más sí sí, sí, sí más o menos ¿verdad? más o menos sí, sí más o menos porque fíjate tú que me dicen que podrás llegar a acuerdos con una pareja por eso te decía porque a mí lo que es a nivel de extensión no me marcaba que fuera enorme que hay algunos que sí que miden ciento y pico doscientos tienen una terraza centímetros cuadrados vale, vale me dicen que no es una cosa muy enorme pero sí que me dicen que para una pareja es una pareja quien se lo va a quedar una parejita y tú date cuenta te podría decir de unos treinta y pico cuarenta y pico de años vale vale porque sale los acuerdos y me sale con una pareja pero cuenta que será a partir de medio año en adelante lo hemos puesto en una inmobiliaria nueva porque la que teníamos no se movía claro, lógico puede ser que esta se mueva más y por esto hombre es muy posible porque ya te digo fíjate mi reina si me están diciendo que a partir de un medio añito o así es cuando esto se va a empezar a mover y me dicen que llegaréis a acuerdos bueno o se llegará a acuerdos con una pareja vale o sea que por lo menos hija mía de mi vida sí que no al año y medio pero bueno si empieza a moverse dentro de medio añito pues son dos añitos de espera pero por lo menos salgo, salgo sí, desde luego la cuestión es que lo vendas reina mía que eso es lo importante ¿no? sí, sí, desde luego sí ahí está corazón pues sí cariño al final lo venderás vale corazón ya se la ha cortado a la señora pero bueno yo creo que ya la contestación ya se la ha dado ya sabe que la va a vender y eso ya es importante bueno nuevamente la línea está abierta ¿qué es lo que quieres? ah bueno anteriormente fíjate ¿ves? para la venta de esta señora de su piso pues esto es tan sencillo pasaros por aquí por la calle Mallorca 541 donde tenemos los productos que son ideales justamente para que venda rápido ese piso pues hay rituales justamente que son para este tipo de casos para la venta rápida y lo único que tenéis que hacer oye pasaros de lunes a sábado de 10 de la mañana 9 de la noche por aquí por la calle Mallorca 541 aquí vais a encontrar todo este tipo todos estos tipos de productos sea para abrir los caminos en cualquier aspecto sea lo que es para lo laboral para lo sentimental indistintamente para la venta pues de una casa de un negocio hay productos rituales preparados justamente para estos casos para el amor también hay para haceros limpiezas para baños de descarga personas que están muy cargadas que quizás ellas mismas no pero lo que le entorna es negativo y va con aquella pesadez pues pasaros por aquí venir os decimos mira esto lo tienes que hacer así, así, así os vamos a dar las explicaciones pertinentes justamente para que podáis utilizarlo vosotros mismos si es que no hay más ¿qué queréis? ah bueno aquí tenemos una llamada nuevamente yo sigo hablando después de las cosas que tenemos y las cosas que Pepita Vilayonga os ofrece a vosotros a vosotros hola buenas noches hola luna buenas noches hola hola cariño ¿con quién hablo? mira soy Pablo hola señor Pablo hola cariño mío dime rey a ver luna quería preguntarte mira estoy en un piso una vivienda una vivienda me encuentro muy a gusto llevo ya años quería cambiar de piso y quería saber si es que me cambio pronto porque no me encuentro muy bien en esta vivienda digamos ¿no te sientes cómodo? no pero ya hace tiempo no sé pero cuánto tiempo llevas en esa vivienda llevaría ahora seis años seis añitos sí vamos a ver Pablo no sé si es que habrá alguna negatividad igual no pero bueno no sé me da que sí ahora lo veremos cariño vamos a preguntar yo solamente voy a hacer la pregunta de si te vas a poder cambiar pronto de piso y ahí más o menos si hay algo o no te lo van a decir las cartas no tengas preocupación hay veces que simplemente por el sitio donde está ubicado porque no haya mucha iluminación a veces puede ser eso también que a veces no es necesario que tenga que haber negatividades pero a veces sí claro es que no se sabe pero por eso tenemos que comprobarlo vamos a ver en ese piso piénsame en ese pisito rey mío vale vamos a ver vamos a verlo cariño dime centro izquierda derecha corazón derecha vamos allá y vamos a ver qué pasa por aquí vamos a ver bueno vamos a ver Pablo que te puedes cambiar de vivienda yo te digo a ti que sí poderte cambiar te puedes cambiar perfectamente vale esta es una pura realidad que desde luego en ese domicilio donde tú estás en ese piso puede haber alguna negatividad pues fíjate cariño las cartas y te las voy a poner para que cuando las muestre mi compañero quiero que las veas tú date cuenta que me están diciendo que dime una cosa ¿tú vives solo? sí ahora sí antes no pero ahora sí llevaré pues todo ese tiempo ahora cinco años es que estoy solo que estás viviendo solo vale fíjate tú las cartas que tengo aquí vale cuando tú me preguntas ¿hay alguna negatividad? pues tú date cuenta que me dicen lo positivo y lo negativo si yo a ti te digo que quizás en esa misma casa donde tú vives pues quizás no pero muy por es que por ahí cerquita de donde tú estás tú date cuenta que me sale lo que es la magia y el esorcismo liberarse de los brujos con lo positivo y lo negativo ¿con esto qué quiere decir cariño? que de la misma forma que a veces te puedes sentir cómodo a veces te sientes angustiado o sea como diciendo es como si la energía o lo que hay en esa casa las energías que han podido haber en esa casa vale a veces han sido más o menos llevaderas pero a veces a alguien que ha cruzado por así decirlo con muy mala leche ¿no? porque si no fíjate no te saldría lo bueno y lo malo magia y el esorcismo y liberarse de los brujos bueno y malo ¿qué dicen? que hay de los dos tipos de energía hay de los dos cariño a ver sé que es contradictorio quizás a veces cuando decimos hay de los dos tipos de energía quizás es contradictorio pero si te lo piensas bien no es tanto porque hay personas que nos están como decimos protegiendo que nos ayudan y es una buena energía y sin embargo puede haber otra energía que nos quiere fastidiar en algún sentido hay muchas veces que es enviado y hay muchas veces que es por el propio lugar que surge esa energía ya te digo muchas veces son enviadas aquí enviado no lo veo pero si que me dicen que tienes de las dos partes hijo a ti te ha tocado el gordo porque tienes de lo bueno y de lo malo o sea yo a ti que te orientaría en un momento dado Pablo yo lo que te diría se puede ir a hacer una valoración ahí a tu domicilio ¿vale? para saber para saber exactamente hasta qué punto está una cosa y la otra lo positivo pues oye que se siga quedando donde está porque esto es algo que te protege y te ayuda pero lo negativo habría que mirar a ver hasta qué punto ¿vale? y poder sacarlo de tu domicilio ¿para qué? porque en un momento dado no sería necesario que te movieras de tu casa ¿me comprendes? ahora si tu idea ya la tienes en que te quieres cambiar ya es distinto pero que esto tiene una solución antes de que te cambies oye pues me ve ya mejor una solución que no da tan claro digamos claro a ver cambiarte me dicen te puedes cambiar porque me dicen que sí me dicen ahora mismo inmediatamente me dicen que no porque me sale la marcha y de espalda como diciendo ahora no es el momento o ahora en este momento tú no puedes ¿vale? pero que lo puedes llegar a hacer te digo que sí esto está clarísimo que lo puedes hacer ahora es lo que hablamos a no ser que tú ya tengas eso en tu mente me comprendes que digas no yo ya es que no quiero estar más aquí quiero marcharme quiero marcharme pues entonces cariño mío pues ahí no podemos hacer nada date un tiempo porque tiras pero si tú realmente dices ostras ahora cambiarme ahora bien con lo bien que estuve yo al principio con tal pues cariño mío esto se puede solucionar cuando tú quieras nos llamas podemos trasladarnos hasta donde tú vives hacemos la valoración tú estarás presente entonces hablamos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer y tú libremente decides qué es lo que a ti más te conviene y punto no hay más yo siempre digo que cuando vamos a hacer una valoración no hay ningún compromiso pero tenemos que decirle la verdad a la persona ¿me comprendes? ¿por qué? porque después la persona que decida si quiere limpiarlo si quiere sacar si no quiere hacer libremente está en sus manos nosotros os guiamos vosotros decidís o sea que mi niño cuando tú quieras nos llamas Pablo y hacemos esto tranquilamente ¿vale? hacemos una valoración lo hablamos y tú después decides porque mira tienes de las dos partes chica como te he dicho te ha tocado el gordo tienes de lo bueno y de lo malo es un poco de las dos sí, de las dos cosas así que eso es así es que tienes de las dos muchas gracias Luna ¿vale corazón mío? muchas gracias un beso enorme Pablo un beso grandioso para ti Pablo bueno nuevamente estamos nuevamente con las líneas abiertas con esto que estoy diciendo bueno ya habéis visto que lo que es a este a este chico ¿vale? que es muy fácil si alguno de vosotros tenéis un problema parecido similar pues no hay ningún problema solamente con que nos llaméis ¿vale? nosotros que podemos hacer como le he dicho a este chico nosotros vamos a hacer la valoración de lo que hay y de lo que no hay y os podemos ayudar y después vosotros libremente decidís pero claro que lo negativo podemos sacarlo de una casa pues claro que sí pero nos tienes que pedir ayuda si no nos la piden no podemos hacer nada y te seguirás comiendo el marrón tú solo o sola pídenos ayuda que nosotros estamos para eso te vamos a ayudar lo sabes la gente que nos conoce hace muchos años sabe que nosotros aquí en la calle Mallorca 541 en el equipo de Pepita Vilayonga damos soluciones ¿las quieres? bien si no las quieres no puedo hacer nada había otra llamada compañero ¿vale? es que no se me había parecido que me hacían así pu 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 y sentí una voz pero no me dicen que la van a recuperar que se ha cortado bueno nuevamente ¿qué os digo? cuando os he dicho a vosotros anteriormente que podéis pasaros por aquí por la calle Mallorca quiero hablaros también como he dicho que poco a poco os iría hablando de lo que hay de lo que no hay de lo que os ofrece Pepita Vilayonga si queréis una cita privada iba a decir previa que bien ah bueno mira ya me están diciendo mis compañeros Luna corta el rollo que tienes que marcharte y yo como me gusta tanto hablar pero bueno recordaros antes de finalizar calle Mallorca 541 podéis pedir cita privada con cualquiera de los que están aquí con Pepita con Rosa con David con Gloria etcétera 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 con todo su equipo aquí estamos para ayudarte y como no decirte gracias por estar ahí muy buenas noches y hasta mañana sed felices ¿cuánto hace que lo tienes en venta? año y medio madre mía ya ve mira reina lo que es la venta fíjate tú que me dice la puedes llegar a tener tú me dices llevas un año y medio que lo tienes puesto en venta y evidentemente tú date cuenta que a mí me están hablando un, dos, tres, cuatro y cinco te puedo decir a partir de medio año más sí ¿vale? de medio año más ahí es donde me dice que esto empieza a movilizarse vale es decir estamos en el bueno en el mes que estemos que ya hija mía a mí se me va la pinza me da igual pero fíjate tú se me va la olla ya porque no sé ni en el día que vivo te lo puedo garantizar reina mía sí pero fíjate tú que me dicen a partir de medio año más medio año más empieza esto a moverse me está diciendo me sale lo que es una pareja el piso es enorme enorme no lo es ¿no? no, no, no es un piso más bien para una parejita y poco más sí sí, sí, sí más o menos ¿verdad? más o menos sí, sí más o menos porque fíjate tú que me dicen que podrás llegar a acuerdos con una pareja por eso te decía porque a mí lo que es a nivel de extensión no me marcaba que fuera enorme que hay algunos que sí que miden ciento y pico doscientos y tienen una terraza centímetros cuadrados vale vale me dicen que no es una cosa muy enorme pero sí que me dicen que para una pareja es una pareja quien se lo va a quedar una parejita y tú date cuenta te podría decir de unos treinta y pico cuarenta y pico de años vale vale porque sale los acuerdos y me sale con una pareja pero cuenta que será a partir de medio año en adelante lo hemos puesto en una mobiliaria nueva porque la que teníamos no se movía claro puede ser que esta se mueva más y por esto hombre es muy posible porque ya te digo fíjate mi reina si me están diciendo que a partir de un medio añito o así es cuando esto se va a empezar a mover y me dicen que llegaréis a acuerdos bueno o se llegará a acuerdos con una pareja vale o sea que por lo menos hija mía de mi vida sí que no al año y medio pero bueno si empieza a moverse dentro de medio añito pues son dos añitos de espera pero por lo menos salgo salgo sí desde luego la cuestión es que lo vendas reina mía que eso es lo importante ¿no? sí desde luego ahí está corazón pues sí cariño al final lo venderás ¿vale corazón? ya se la ha cortado a la señora pero bueno yo creo que ya la contestación ya se la ha dado ya sabe que la va a vender y eso ya es importante bueno nuevamente la línea está abierta ¿qué es lo que quiere? ah bueno anteriormente fíjate ¿ves? para la venta de esta señora de su piso pues esto es tan sencillo pasaros por aquí por la calle mayor que a 541 donde tenemos los productos que son ideales justamente para que venda rápido ese piso pues hay rituales justamente que son para este tipo de casos para porque me están diciendo que dificultades en esa relación la tiene ¿vale? pero es ruptura al final de entre ellos vale vamos pues mira te lo voy a mirar muy rápido si mi compañero no me regaña que me digan oye niña si no me regañan yo te lo miro en un momento ¿tú sabes algo respecto al signo de la mujer o no? pues no el signo no lo sé bueno sé que es la J el nombre no 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 me digas nada cariño piénsame en Tauro ¿vale? y preguntaremos por su mujer y él ¿vale? vale por esa pareja vamos a ver vamos a ver Tauro Tauro y esa pareja si van a romper o no van a romper si van a romper o no van a romper dime centro izquierda derecha cielo pues derecha ahora volvemos a la derecha bueno no esta vez a la derecha vamos a ver reina mía vamos a ver no mira si no han cortado cariño mío están a punto de cortar esto te lo digo yo ¿vale? porque sale aquí la relación rota esto te lo digo yo cariño tarde o temprano porque fíjate tú que me están diciendo una situación que ya está yo te diría que este Tauro está ya un poquito ya está las mismísimas narices de aguantar y soportar ciertas cosas la pareja la pareja de él a este Tauro le ha hecho mucho daño ya cuidado en muchos aspectos le ha hecho mucho daño lo que pasa que hasta ahora no había tenido quizás el valor o la fuerza de poder dar ese empujón hacia adelante ¿vale? pero fíjate sale en primera línea y esto ya que te están diciendo reina mía te están diciendo que si no han roto van a romper ya vamos y entonces respecto a mí ¿ves que el acercamiento cuando lo ves? tendrá el acercamiento en el momento que haya esta ruptura reina mía y esto está al caer el acercamiento lo vas a tener pero tú me estás diciendo que no has sabido nada de él no, en este tiempo no por eso quería saber ah vale ni has tenido comunicación ni nadie te ha dicho nada de nada ¿no? no, pues no bueno pues sabrás del corazón porque ya te digo que la pareja se le rompe o sea que en este sentido ten paciencia porque como te he dicho antes de momento una relación de pareja es un no no, pero podremos hablar y se inicia eso sí eso sí cariño te he dicho que hay un sentimiento especial es verdad veros os vais a ver hablar vais a hablar pero en el momento que os encontréis no se va a iniciar la relación ya aquello rápido no, para nada hablaréis hablaréis y poco a poco las cosas por eso te he dicho que tengas paciencia ya, pero no ves que es un encuentro casual o es un acercamiento porque me llama o como se comuniza o como no, no hombre, claro es que a mí el acercamiento me dicen una llamada y una bueno, no te miento te miento la llamada la veo después te miento yo veo un encuentro o sea, es como si dijéramos él pudiera saber por dónde te mueves por dónde estás porque yo veo el cara a cara veo venidos un día más aquí al espacio de Pepita Vilayonga como cada día os digo a vuestro espacio en estos momentos empieza el programa ¿qué es lo que os quiero decir con esto? pues simplemente que desde este instante podéis empezar a marcar ese 806 o ese 93 podéis llamar y entraréis aquí en directo conmigo o sea, ¿para qué estoy yo aquí? simplemente para esto para poderte ayudar para poderte orientar si tú tienes algún tipo de problema indistintamente como os decimos siempre por los sentimientos que si es por el trabajo si es por tu economía o si te vas a poder comprar un piso si lo vas a poder vender indistintamente cual sea esa situación tuya o esa dificultad tuya lo único que tienes que hacer es eso ¿qué quieres? ¿una solución? pues eso es lo que tienes que hacer la solución aquí te la vamos a dar y cómo no también la solución la tienes si tú quieres vernos personalmente vernos cara a cara pues es tan sencillo como que tú te pases por aquí por la calle Mallorca 541 donde vas a encontrar a Pepita a Rosa, a David, a Gloria, etc. a todos los compañeros que están aquí para ayudarte y guiarte hola, buenas noches hola, buenas noches mira, yo soy sagitario pero es para un hijo mío Virgo para un hijo tuyo que es Virgo pues dígame usted señor sagitario bueno, pues mira era para saber que estamos solucionando unas cosas con el banco es para si lo ves tú que se arreglarán pronto vamos a ver tu hijo me dice sagitario que es Virgo, ¿verdad? sí vale vamos a ver si se soluciona estáis arreglando papeles ¿me dices? sí vale vamos a ver piénsame en la situación y en él ¿vale Virgo? dígame ahí sagitario que me pienses en la situación sí vale y en tu hijo Virgo eso es vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver si Virgo soluciona el problema pues vamos a ver corazón ¿me dices centro izquierda o derecha? ¿eh? ¿me oyes bien cielo? es que no te lo digo bien por eso te lo digo vamos a ver espera me echo el pelo para atrás ya está ya me lo he quitado ¿me oyes ahora mejor? sí ahora te digo mejor es que con el pelo había tapado el micro esto es lo que hay pues vamos a ver cariño ¿me dices centro izquierda o derecha? derecha vamos allá vamos allá vamos a ver bueno vamos a ver oye te digo una cosa el problema que hay en el banco que tenéis que solucionar en el banco no se trata de ninguna hipoteca ¿verdad? sí ¿es hipoteca? sí ¿y por qué me dice niño? al final lo venderás ¿vale corazón? ya se la ha cortado a la señora pero bueno yo creo que ya la contestación ya se la ha dado ya sabe que la va a vender y eso ya es importante bueno nuevamente la línea está abierta ¿qué es lo que quiero? ah bueno anteriormente fíjate ¿ves? para la venta de esta señora de su piso pues esto es tan sencillo pasaros por aquí por la calle Mallorca 541 donde tenemos los productos que son ideales justamente para que venda rápido ese piso pues hay rituales justamente que son para este tipo de casos para la venta rápida y lo único que tenéis que hacer oye pasaros de lunes a sábado de 10 de la mañana 9 de la noche por aquí por la calle Mallorca 541 aquí vais a encontrar todo este tipo todos estos tipos de productos sea para abrir los caminos en cualquier aspecto sea lo que es para lo laboral para lo sentimental indistintamente para la venta pues de una casa de un negocio hay productos rituales preparados justamente para estos casos para el amor también hay para haceros limpiezas para baños de descarga personas que están muy cargadas que quizás ellas mismas no pero lo que le entorna es negativo y va con aquella pesadez pues pasaros por aquí venid os decimos mira esto lo tienes que hacer así 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 os vamos a dar las explicaciones pertinentes justamente para que podáis utilizarlo vosotros mismos si es que no hay más ¿qué queréis? ah bueno aquí tenemos una llamada nuevamente yo sigo hablando después de las cosas que tenemos y las cosas que Pepita Vilayonga os ofrece a vosotros a vosotros hola buenas noches hola Luna buenas noches hola hola cariño ¿con quién hablo? mira soy Pablo hola señor Pablo hola cariño mío dime Rey a ver Luna quería preguntarte mira estoy en un piso bueno en la vivienda quería no me encuentro muy a gusto no sé llevo ya años quería cambiar de piso y quería saber si es que me cambio pronto porque no no sé no me encuentro muy bien en esta vivienda digamos no te sientes cómodo no pero ya hace tiempo no sé pero cuánto tiempo llevas en esa vivienda llevaría seis años seis añitos sí vamos a ver Pablo no sé si es que habrá alguna negatividad igual no pero bueno no sé me da que sí ahora lo veremos cariño vamos a preguntar yo solamente voy a hacer la pregunta de si te vas a poder cambiar pronto de piso y ahí más o menos si hay algo o no te lo van a decir las cartas no tengas preocupación hay veces que simplemente por el sitio donde está ubicado porque no haya mucha iluminación a veces puede ser eso también al revés no se lo puedo decir a la mujer o sea que en este sentido reina mía date tranquila cuando llegue ese momento habla con él y tira hacia adelante de la mejor manera que puedas pero ya te digo no esperes que en un primer momento cariño haya ya esa ese enfoque hacia la relación porque ya te digo que este hombre lo ha pasado muy mal y te digo que lo han fastidiado mucho y de golpe y porrazo no va a querer reanudar una relación eso te lo muy presente vale reina mía pues muchas gracias luna a ti princesa un beso enorme cariño y muchísimas gracias por tu llamada gracias a ti reina mía pues bueno nuevamente las líneas están abiertas y esto es muy fácil solamente con que marques ese 806 usen 93 entras aquí en directo conmigo o sea que venga quiero que empecéis a llamar a preguntarme que es lo que a ti te preocupa vamos a ver mira mientras entra la siguiente llamada vale mientras mis compañeros van pasando la llamada pues yo que os tengo que decir a vosotros yo lo que os quisiera mira aquí entra una llamada después explico un poquito también la parte de lo que es del facebook de pepita os voy a contar un poquito lo que tenemos aquí en la calle mallorca 541 en la tienda lo de las citas privadas con cada vidente tarotista que tiene pepita en su equipo ya os iré informando poquito a poco de todo esto un poquito hola buenas noches hola buenas noches hola cariño ¿con quién hablo? soy acuario muy bien princesa mía ¿en qué te ayudo? tengo un piso para vender a ver si ves que lo vendo pronto ay dios mío ¿cómo está el asunto del dinero? sí está fatal piénsame en este piso reina mía sí vamos allá vamos a ver si mi niña acuario va a vender pronto ese piso mi niña acuario se va a vender pronto ese piso o sea tú es venta ¿no? no es alquiler ¿no? venta venta perfecto dime centro izquierda derecha corazón derecha perfecto vamos allá esto es así ay que te había cogido la izquierda cariño ah bueno no me has dicho una y tengo que respetarlo aunque se me ha ido la mano hacia allí no he podido evitarlo sí vamos a ver cielo ¿cuánto hace que lo tienes en venta? un año y medio madre mía ya ve mira reina lo que es la venta fíjate tú que me dice la puedes llegar a tener tú me dices llevas un año y medio que lo tienes puesto en venta y evidentemente tú date cuenta que a mí me están hablando un, dos, tres, cuatro y cinco te puedo decir a partir de medio año más sí ¿vale? de medio año más ahí es donde me dice que esto empieza a movilizar eso te lo muy presente ¿vale reina mía? pues muchas gracias Luna a ti princesa un beso enorme cariño y muchísimas gracias por tu llamada un beso para ti gracias gracias a ti reina mía pues bueno nuevamente las líneas están abiertas y esto es muy fácil solamente con que marques ese ocho de los seis o ese novento y tres entras aquí en directo conmigo o sea que venga quiero que empecéis a a llamar a preguntarme ¿qué es lo que a ti te preocupa? vamos a ver mira mientras entra la siguiente llamada ¿vale? mientras mis compañeros van pasando la llamada pues yo ¿qué os tengo que decir a vosotros? yo lo que os quisiera mira aquí entra una llamada después explico un poquito también la parte de lo que es del Facebook de Pepita os voy a contar un poquito lo que tenemos aquí en la calle Mayorca 541 en la tienda lo de las citas privadas con cada vidente tarotista que tiene Pepita en su equipo ya os iré informando poquito a poco de todo esto un poquito hola buenas noches hola buenas noches hola cariño ¿con quién hablo? soy Acuario muy bien princesa mía ¿en qué te ayudo? tengo un piso para vender a ver si ves que lo vendo pronto ay Dios mío ¿cómo está el asunto del dinero? sí está fatal piensa en este piso reina mía sí vamos allá vamos a ver si mi niña Acuario va a vender pronto ese piso mi niña Acuario se va a vender pronto ese piso o sea tú es venta ¿no? no es alquiler ¿no? venta venta perfecto dime centro izquierda derecha corazón derecha perfecto vamos allá esto es así ay que te había cogido la izquierda cariño ah bueno no me has dicho una y tengo que respetarlo aunque se me ha ido la mano hacia allí no he podido evitarlo vamos a ver cielo ¿cuánto hace que lo tienes en venta? un año y medio madre mía ya ve mira reina lo que es la venta fíjate tú que me dice la puedes llegar a tener tú me dices llevas un año y medio que lo tienes puesto en venta y evidentemente tú date cuenta que a mí me están hablando un, dos, tres, cuatro y cinco te puedo decir a partir de medio año más sí ¿vale? de medio año más ahí es donde me dice que esto empieza a movilizarse vale es decir estamos en el bueno en el mes que estemos que ya hija mía a mí se me va la pinza me da igual pero fíjate tú se me va la olla ya porque no sé ni en el día que vivo te lo puedo garantizar reina mía sí pero fíjate tú que me dicen a partir de medio año más medio año más empieza esto a moverse me estás diciendo me sale lo que es una pareja el piso es enorme, enorme no lo es ¿no? no pronto ese piso o sea tú es venta ¿no? no es alquiler ¿no? venta venta perfecto dime centro, izquierda, derecha corazón derecha perfecto vamos allá esto es así ay que te había cogido la izquierda cariño ah, bueno no, me has dicho una y tengo que respetarlo aunque se me ha ido la mano hacia allí no he podido evitarlo sí vamos a ver cielo ¿cuánto hace que lo tienes en venta? un año y medio madre mía ya, ya ve mira reina lo que es la venta fíjate tú que me dice la puedes llegar a tener tú me dices llevas un año y medio que lo tienes puesto en venta y evidentemente tú date cuenta que a mí me están hablando un, dos, tres, cuatro y cinco te puedo decir a partir de medio año más sí ¿vale? de medio año más ahí es donde me dice que esto empieza a movilizarse es decir estamos en el bueno, en el mes que estemos que ya, hija mía a mí se me va la pinza me da igual pero fíjate tú se me va la olla ya porque no sé ni en el día que vivo te lo puedo garantizar reina mía pero fíjate tú que me dicen a partir de medio año más medio año más empieza esto a moverse me está diciendo me sale lo que es una pareja el piso es enorme, enorme no lo es no, no, no es un piso más bien para una parejita y poco más sí sí, sí, sí más o menos, ¿verdad? más o menos sí, sí más o menos porque fíjate tú que me dicen que podrás llegar a acuerdos con una pareja por eso te decía porque a mí lo que es a nivel de extensión no me marcaba que fuera enorme que hay algunos que sí que miden ciento y pico doscientos y tienen una terraza centímetros cuadrados vale, vale me dicen que no es una cosa muy enorme pero sí que me dicen que para una pareja es una pareja quien se lo va a quedar una parejita y tú date cuenta te podría decir de unos treinta y pico cuarenta y pico de años vale vale, porque sale los acuerdos y me sale con una pareja pero cuenta que será a partir de medio año en adelante lo hemos puesto en una inmobiliaria nueva porque la que teníamos no se movía claro, lógico puede ser que esta se mueva más y por esto hombre es muy posible porque ya te digo fíjate mi reina si me están diciendo que a partir de un medio añito o así es cuando esto se va a empezar a mover y me dicen que llegaréis a acuerdos bueno o se llegará a acuerdos con una pareja vale, vale o sea que por lo menos hija mía de mi vida sí que no al año y medio pero bueno si empieza a moverse dentro de medio añito pues son dos añitos de espera pero por lo menos salgo, salgo sí, desde luego la cuestión es que lo vendas reina mía que eso es lo importante ¿no? sí, sí, desde luego sí ahí está, corazón pues sí, cariño al final lo venderás ¿vale, corazón? ya se la ha cortado a la señora pero bueno yo creo